Bienvenidos suscriptores y toda esa linda gente que los mira y nos apoya vayan. Bienvenidos, hoy no venimos solo nosotros. Solo yo, la Yami, la Pau, la King, porque los demás andan, se les pegó la cobija a todos los demás. No, andan haciendo unas cosas personales y además haciendo unas buenas obras, ayudando y haciendo unas buenas obras. Bueno, en el caso de Alberto, haciendo una buena obra anda. La Janet anda haciendo igual, anda por asistir, como quiero ver, ella ha asistido a una reunión que le tocaba. ¿Y tú vayas a caer? ¿Tú vas a agarrar? Que le tocaba a mi mamá. Va, entonces aquí vamos. Cuéntanos para donde vamos. Vamos para... De todos modos, digamos ahorita porque está cerquita. Ya me llevo el jabón. Si, el jabón llevo aquí. No, mentira. Una que diga. De todos modos, ya llegamos. De todos modos ya llegamos. Púrense pues. Púrense pues. No, no. Ya donde nos pasamos antes de ver. Ya donde nos pasamos. Pues sí. Aquí y aquí. Diga una. Si. Mierda. Mierda. Pues si, diga a que venimos. Venimos a comer cocotas. A ver si hayamos cocotas en el palo. Según hay. Según decimos que hay. Según decimos que hay todavía. Por ahí está el palito, el otro lado es el cerco. Vamos a cruzar el cerco. No vas a dejar el pelo trabado. Vas a dejar tu mechón. Ahorita voy a pasar yo, voy a pasar un momento. No vayas, aquí estamos ya del otro lado en el potrero. Por aquí están esas bichas que no hayan que hacer. Si, treparse al palo o que. Este es el palo de jocote. Bien suscriptores, fíjense que venimos con buena suerte. En la parte de la pava hay una rama que se ha quebrado con bastantes. Tiene más de un puñito. Por ahí está uno, miren. Ahí está, madurito. Miren la caballona de la llame. Si me caigo. Si me caigo te vamos a levantar. Si te caes te vamos a levantar. Ay, yo no me puedo subir. ¿Quién más va para arriba? Ay, buena mañana. No voy a hablar con nosotros. Y me haces. Y ahora estamos trepando esto. Ahí vamos. No te voy a caer, de veras. Ay, ya me subí ya. Ay, no. No me voy a bajar, ni nada más, ni nada más. Y la que... y la que... y la que, quien, 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 quien. No te voy a trapar. no, peligroso este ya cayó no, peligroso este era este era miren suscriptores que rico están con sal y chile por ahí van esas garañonas para arriba con ayuda de subir a la chupa pues si y por aquí seguimos ya cortamos un poquito de jocotes para comerlos con sal y chile también ricos por cierto hoy tenemos un niño invitado que los ha venido a ver ayudarlo a cortar jocotes miren la garañón de la llame donde anda la Kim por ahí está que no se puede bajar del palo no hay como hacer para bajarse y por aquí seguimos miren que bonito se mira el cielo está como con ganas de llover está pegando sol pero a la vez está como con ganas de llover porque está como tronando por ahí está el palo jocote vamos a ver vamos a ver si venimos otra vez con todos los bichos a cortar pero vamos a cortar bastante ahorita porque solo nosotros andamos y cortamos los que logramos un poquito no tirame un no ahí ahí cae ahí cae ahí cae la 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 no la 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 una la ma la hay hay el esta estando claro yo que no ni ni hago el intento por la miedo no a todos los vamos a montar de chile entendió que todo el chile quedó allí y en qué y en qué vamos a lavar es como un arrastre a los brazos pues sí que pues yo digo pues es que no todos han caído pero fueron unos poquitos pues sí allá vamos a aquello espalda vaya que hay más la quimbe vamos pues hay una casita vieja que miren hasta árboles le han nacido por dentro y para dónde vamos y para dónde vamos por aquí mira a ver jajaja oh my god si viene la charra a ver si viera quítalo no hicimos la charra la lia no se me vio para dónde vamos el hijo dijo vamos para allá está bonito ahí yo vine a quedarse bien yo vine a quedarse bien entonces vamos a ir dejando este video hasta aquí vamos a ir dejando este video hasta aquí vamos a ir dejando este video hasta aquí y vamos a seguir con el otro no se lo vayan a perder gracias por ver nuestros videos en el otro video va a quedar que lo preparamos ajá lo estamos preparando y lo demos gusto comiendo gracias por ver nuestros videos y dejan ahí su comentario y su like por favor y no resalten esos anuncios porque son importantes para nosotros porque porque ah hay más después les contamos este entonces saluditos y bendiciones saluditos regresamos